¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 VITNAS 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 Bravo, bravo! VAIX VAIX VITNAS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Daki Podalite garava a mena Te trpi na te natiha a mena Nikoj mohali na pučela Nikoj ti duša na jale Viso mante sar di gali Plinali Nikoj ti vedro bie Nikoj te rungiu sa stigeţa Sa sveţa Nikoj te ulegileţa Nikoj noji ¡Eterneque! ¡Extra Sveciano! ¡Zanayler Shibar! ¡Oba! ¡Señor, el tvás! ¡Extra Sveciano! ¡Eter, II, yo, tri! ¡Eterneque! ¡Eterneque! ¡E thanks a su erdohiz! ¡Gracias! 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 O te di dama, sonza de mi racon Toda el izé, donkralo O narodo mi slye, sonza de mi raverba O te veldik na banta, te vem planeta ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no эксп ediyor el barro ¡Ay, no te acababa! ¡Ena hice mucho que no te le debo que más! ¡Oh, oh, oh! ¡Ni le debo que más! ¡O canto ya hasta el dupe! ¡O morbo ti besa! Ni narraba, ni piñaba, uberon mis lina Mi chaka sto posto, odo ya se llano Ata no zoma, que patane, emane E digla, digla, yendo, ne-ne-ne So tiene la chica y da, chica E digla, yendo, ne-ne-ne E digla, yendo, ne-ne-ne E digla, yendo, ne-ne E digla, yendo, ne-ne E digla, yendo, ne-ne Te slytini, pecha vese o plat E kralo se, soli a desh duy aria O vienzo se, vengo a lise ko hayri E digla, yendo, ne-ne E digla, yendo, ne-ne I digla, yendo, ne-ne E digla, yendo, ne-ne que es muy difícil. Así que yo se preguntaba mucho porque esto me dice que el hombre francés decía, que el hombre romano va a partir de nosotros, no me dice que no hay un hombre romano, sino que no es así. A una vez el hombre nos queda, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ben seni çok sevdim. Ben de seni. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.